Con el proyecto del cuerpo también se abordó las partes del mismo, tanto las extremidades superiores, las extremidades inferiores, la lateralidad, más allá de su composición corporal, cabeza, cuello, tronco, donde está el pecho, abdomen, brazos, lógicamente, con sus manos, piernas, pies, todo esto fue abordado a través de diferentes estrategias. Como lo pueden observar, también se empezaron a desarrollar a través de secuencias de imágenes y ordenarlas el uso adecuado del baño, tanto para niñas como para varones. Pero llegaban justito al 7. Acá llegaban. Miren a Benja, ponete Benja. A ver, miren, Benja está más altito. Está también ahí. A ver, ¿contamos Benja? ¿Contamos? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete también! También se utilizó como medida no convencional en cuántas manos entra mi estatura, para ver cuánto hemos crecido. Y lógicamente, vamos a seguir creciendo si tenemos una alimentación saludable. ¡Vamos a la empagada! ¡Lavarse las manos antes de comer! ¡Menos gaseosas y menos morocinas! ¡Seriales! ¡Frutas! ¡Verduras! ¡Leche! ¡Y carne! ¡Van a creer que estamos locos! ¡Buena idea, buena banda! Para estar fuerte, si es sangre, todo un poco comerán. Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan. ¡Van a comer! De mañana el desayuno, fuerza está para empezar el día. Con muchos juegos y además para estudiar. Al mediodía, el almuerzo, algo más hay que comer. ¡Van a cascar de sopa, pescado y ensalada hay que ir bien! Para estar fuerte, si es sangre, todo un poco comerán. Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan. En el medio de la tarde, un refuerzo es lo mejor. Leche, chagur o cereales, la merienda, sí señor. A la hora de la cena, se apaga el televisor. Todos juntos a la mesa y conversando es mejor. Para estar fuerte, si es sangre, todo un poco comerán. Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan. Abordamos como parte interna del cuerpo humano el caminito que realiza la comida. Empezando desde la boca. Pudiendo explicar a los niños en una clase virtual todo el procedimiento que realiza nuestra comida. Hasta ser expulsada aquello que no necesita. ¿Señor, cómo se llama la canción esa de la tierra? Tierra verde. Tierra verde se llama. Sí. Tierra verde. 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 Sí, ahí abajo, hay que poner el nombrecito, porque ya terminaste. También se abordó el elemento de la ropa para proteger al cuerpo, tanto las partes íntimas de los varones y de las nenas, como también la ropa para los días intensos de frío, calor, lluvia, y también se abordó la ropa colonial del 25 de mayo. Yo me cepillé los dientes después de desayunar y después del almuerzo, pero hace un rato comí un chocolate y creo que tengo todos los dientes sucios otra vez. Cada vez que comes y no te lavas, alimentas unos bichitos que se llaman bacterias, que con los restos de comida fabrican un ácido que ataca los dientes y se te puede hacer un agujero del tamaño de un ropero. Una caries y eso duele. ¡Ya sé! Y si nos lavamos los dientes, ¡buena idea! ¡Sí! ¡Adentro! Los dientes son importantes, los tenemos que cuidar. Y si usamos pata y cepillo, más limpios van a quedar. ¡A lavarse los dientes! ¿Por qué este es cara de enojado? ¿Este? Sí. ¿Por qué es cara de enojado? Porque está cruzando la calle con el libro leyendo. ¿Y qué pasa si vos cruzas la calle así? Le choca el auto. Le choca. Claro. ¿Por qué? Porque no está prestando atención, ¿cierto? Sí. ¿Y acá sí está con el? Cinturón. Entonces está cara feliz. ¿Y acá, Tiago? La cara. ¿Por qué está cara enojada en esta imagen? ¿Qué pasó en esa imagen? Es que está sin casco. Están sin casco. Muy bien, Isabela. ¿Y este? Porque está de la mano. Está de la mano cruzando la calle y por la senda peatonal. Entonces está re bien. Pone ahí tu nombre, Isa. Muy bien. Mira. ¿Este, entonces, cara enojada, por qué? Porque está hablando en celular y está manejando. Exactamente. Entonces está mal. Este no es cara enojada. No, es feliz. Está feliz. ¿Y este? Está feliz. ¿Feliz también? ¿Por qué? ¿Por qué es feliz? Sí, porque... ¿Huesos hay en una mano? No. ¿Qué sirve en una mano? ¿Hay 28 huesos para agarrar, tomar, sostener? No, hay 5. No. Dedos hay 5. 5 dedos. Pero huesos hay 28. Para agarrar, para lanzar, para sostener. Y acá, entonces... Entonces, a ver si aprendieron. ¿Qué es lo que hay acá en el cráneo? ¿Qué es lo que protege? La cabeza. No. Esa es la cabeza. Pero que eso es el cerebro. Muy bien, Bastia. Y acá, en el pecho, ¿qué protegía? El corazón. El corazón. El corazón. ¿Y qué más? El pulmón. Los pulmones. Y acá, ¿qué teníamos? Llanos. Llanos. Rodillas. Las rodillas. Muy bien. Estamos bien. A ver, le voy a preguntar al señor esqueleto. ¿Dijeron bien? ¿Entendieron todos los niños de la sala H? Sí, sí, sí. ¿Entendieron todos? Lo saben todos. ¡Oh, oh, oh! Bueno, aplauso entonces. Hay otro. Aplauso para nosotros que aprendimos sobre el esqueleto. Muy bien. Y ahora, las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro. Sí. Cortesa, lóbulo frontal. Cerebro, sí. Hipocampo y neurona, hemisferio derecho. Puente, lóbulo occipital. Cerebro, sí. Tesura de silvio y piscis, hemisferio izquierdo. Cerepelo izquierdo, cerepelo derecho. Sinapsis, hipotálamo, intenta recordar. Piscis, hipotálamo, intenta recordar. ¡Piscis, hipotálamo, intenta recordar! Acasten gritas, materia gris. ¡Cerebro, sí! Díaz de tegmentum central, glóbulo temporal. Materia blanca, polofrontal. ¡Cerebro, sí! Susura central, médula espinal y parietal, cavidad craniana y las meninges, pulvo raquido y cuerpo calloso son el sistema nervioso.